¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso siempre lo reparten entre 24 y 48 horas después. Más tirando hacia las 48, ¿vale? Eso lo hacen para limpiar los rankings de cuentas de hacks. ¿Vale? Gente que hackea y que hace trampas para tratar de eliminarlos y que no os quiten las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, con calma, tranquilamente. Ya llegará, no te preocupes. Yo también estoy esperando que me lleguen los fragmentos para ver si consigo subir a full rojo a las 7 rojas. Me quedan 100 fragmentitos. A ver si los saco. No lo sé porque lo he hecho como el culete esta última. Se me va a olvidar completamente de jugarlo. Espero desbloquear a Kahn con 8 orbes por núcleos morados. De media no deberías, Kira. La media está en 8-9. Debería dejar unos 70-60 fragmentos. Con 8 la media serían 64-70. Con 9, pues quizás alguno más, pero bueno. Si tienes suerte y si tienes acaso un poquito más, pues mucho mejor. Buenas, Benny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a tirar el server todos tirando núcleos apenas empieza el evento. Sí, obviamente tenemos que esperar y cuando llegue este eventito guapísimo, este de ofensiva, el de fuerza de impulsora, aquí gastar los núcleos. Muy bien, Benny, comentando el tema de los eventos de Kahn y de lo que se va a venir. Sin spoilers, claro. Sin spoilers. Y que luego, later, after the stream, I will go to see Ant-Man 3. Quantumania. Aquí va a ir un poco el estreno. Hoy hay que aprovechar. Es día de cine y hacía tiempo. Hacía ya... Había ganas de película de Marvel. Dice que espera que me guste. Él lo pasó bien durante la película. I hope that too. I hope that too. ¿Sabes por qué no me deja volver a suscribirme con Twitch Prime? Debería serla. Si no se la has tirado a nadie más, solo por tener una suscripción gratuita con Prime. Si no se la has tirado a tu creador de contenido, pues se la has tirado el SMS. Si no la has tirado, debería darte la opción. Pero no soy un experto en eso, la verdad. Porque no suelo. Yo no tengo ni Prime, ¿sabes? El Prime en mi casa lo tiene mi chica y ya está. Entonces, yo no se lo tiro a nadie. Entonces, te debería darte la opción. A veces, a veces como que se auto... Se queda ahí, a lo mejor tienes que reiniciar para que te pueda salir el pop-up, ¿no? De si quieres reiniciarla. Pero no estoy seguro del todo, ¿eh? Pero si quieres lo hablamos después y vemos a ver que falla. Cuando te digo después, te digo otro día porque después me voy a ir al cine. Pero luego, a lo mejor más tarde cuando vuelva o mañana, pues si quieres lo miramos y vemos a ver que falla. Pero digo que no soy un experto. Míralo. A ver, igual que yo hago vídeos de Marvel's Trifor, habrá gente que haga vídeos de estas cosas. Explicando un poquito. A ver, a día de hoy, Maestros del Mal. Porque tienen uso. Pym es totalmente inútil. Entonces, a día de hoy te voy a decir Maestros del Mal. No obstante, si hay un rigor de Pym en el próximo parche, pues depende para el uso de Pym. Que mucha gente que especula que a lo mejor son el counter a los Maestros del Mal. O el nuevo equipo toca pelotas de crisol. Pues a ellos. Pero es que de todo eso hay rumores. Solo hay rumores. No hay ninguna confirmación oficial de que vaya a haber un rework. Pym, todos lo esperamos. Todos creemos que lo va a haber. Pero no se sabe nada, tío. No he visto tus directos esta semana. No he tenido tiempo. ¿Cómo fue el crisol? Pues fue regulero, Pachi. Regulero. Nos ha tocado contra todos los ballenos de esta vez. Dos ballenos. Uno que estaba en 39 millones. Y otro que estaba en 32. Y luego nos ha tocado uno que era peor que esos dos juntos. Que tenía 25 millones. Pero todo a 6 estrellas rojas. Todo a 7 estrellas. O sea, el rollo de gente ve nomás 7 estrellas doradas, 6 rojas. Todo el dark hole y todo el gamma a 7 estrellas rojas. Una burrada. Entonces, hemos quedado seguramente... Voy a decir quintos. ¿Quintos o sextos? Vamos a ver. Sextos. Hemos perdido dos. Hemos perdido dos y ganado una. Ganamos contra... Este fue el peor. Este fue horrible ayer. Lo puedes ver. Este es... Cada vez que eres de palomitas en el cine, soy de palomitas. De hecho, tengo mi entrada cogida ya con un pack de palomitas y de vida. Porque básicamente al cine que voy yo, me sale a 9 pavos la entrada, a 10 pavos con palomitas de vida. Con lo cual, blanco de botella, dame mi Coca-Cola y mi cubo de palomitas para ver la peli. Voy a cenar flojete, voy a cenar poquito, suave y me voy al cine y ya ahí con las palomitas termino de cenar. Entonces, este tío fue horrible luchar contra él, pero horrible completamente. Nos hemos bajado, pero hemos bajado muy poquito. Ganamos a este, que era el de 39 millones, que fue un logro ganarle. Pero sí que veía que el tío no tenía nada puesto en defensa. Y este estuvo cerca. Este jugó bien. Era más tocho que nosotros. Podríamos haber ganado. Este estuvo más nivelado. Esta la ganamos por paliza y este nos pasó por encima. Pero bueno, ya me saldrá otra. Yo espero no cruzarme con este último tío. Con el... ¿Cómo se llamaba? No sé si estaba aquí. Sí, con el Ocim este espero no volver a cruzarme, la verdad. 120.000 ISO nivel 4. Qué rico está en Diamante 2. Pues sí, la verdad es que Diamante 2. Mola cantidad y dubidad. Y... Espero subir dentro de poco al... ¿Qué es Diamante 1 o Diamante 3? No me acuerdo... O sea, exactamente 3 será, ¿no? Uf, hay que llegar hasta... Me queda bastante. Me quedan todavía 2 o 3 crisoles como mínimo. Para eso. Pero bueno, todo se andará. Ya meterán aquí... Ya meterán a Quicksilver por acá. A ver cómo hacen ese reparto. En Perú la entrada es 1 y el con balomitas es 5. ¡Auch! Es que eso sí, no sé si lo sabéis. ¡Hombre! Me parece que alguien ya ha descubierto cómo lanzar la suscripción. Muchas gracias, Elas. Muchas, muchas gracias por esa suscripción. Esos corazones enormísimos en el chat que no paren nunca. Muchas, muchas gracias, tío. Por contribuir a... Con el canal, con el contenido. Muchas, muchas gracias. Muy buenas, Rataro. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues lo que voy a explicar del cine. Porque tengo un colega que trabajó en cine de muchos años. Y nos decía que... Que en el cine realmente... Eh... Los cines no ganan dinero con... O prácticamente no ganan nada con las películas. ¿Vale? Que básicamente lo que... No voy a terminar la historia. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por esa suscripción. Suscripción de 3 mesazos. Muchas, muchas gracias. Esos corazones que no paren hoy. Si es que si las tiráis todos, sabéis que es el tren del hype, chicos. Que podemos desbloquear más emoticons y más cosas. Muchas gracias, Matías. Muchas, muchas gracias. Hablando de pelis, ¿has visto el trailer de Flash Cannon? ¿Qué te ha parecido? Lo he visto y me ha gustado. Creo que tengo hype por esa película también. Creo que las de DC pueden ser las que más me estén llamando la atención para ir al cine. Igual que no fui a la anterior de Black Adam y no veo estas. Creo que la de Flash es de la que me están llamando más para ir al cine. Me están llamando bastante. Termina la historia. Perdón por interrumpir. No te preocupes, Matías. Decía que... Te veo un amigo en el cine. Estuve trabajando muchos años ahí. Y nos decía que el cine real no gana dinero con las películas. Lo que tú pagas por la entrada, realmente es 90-95% lo que les cuesta a ellos las películas. Porque las productoras cada vez cobran más por tú comprar la película, por alquilársela durante X semanas. Cobran muchísimo. Entonces, que básicamente decía que el cine subsistía gracias a las palomitas y los refrescos. Porque ahí ellos sí que tienen una gran ganancia, ¿no? Digamos que el coste ganancia en palomitas es más grande que con las películas. Con las películas, es decir, si me cuestan 9 euros es que a lo mejor la película... No la película de Ant-Man, pero el cómputo de todas las películas que cogen al mes es que a lo mejor les cuesta a ellos 8 euros y medio de esas 9. Prácticamente no ganan nada. Y tienen que pagar sueldos, tienen que pagar la luz, tienen que pagar lo que sea. Entonces, muchas veces sacan para subsistir los cines con las palomitas, los refrescos y toda la venta dentro del cine. Claro, por eso algunos no permiten meter comida. No obstante, creo que en España es ilegal que no te dejen meter comida. Depende de las comunidades, pero a mí me suena que era ilegal que no te permitieran meter comida al exterior. O sea, que no te lo pueden coger y tirar la comida ni nada por el estilo, pero bueno. Entonces, por eso es por lo que son precios tan elevados y tantas historias. La bebida, la comida. Yo cuando me metí la... Ahora ya no, ¿no? Pero antiguamente cuando era más jovencillo, yo me llevaba a la... Me iba al Burger King o al McDonald's, me metía el hambúrguer usando un bolsillo de la chaqueta, las patatas y otro, y ya estaba. Y entraba. Y comía ahí todo. Comida a lo mejor no, a lo mejor es lo que dice Pachecillo, a lo mejor es la bebida. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí es. Eso, en mis viejos tiempos yo hacía eso. Hoy en día ya me puedo permitir esto, pero cuando tenía menos perra sí lo hacía. Efectivamente, la guarro. Hoy en día ya no, hoy en día ya me he cogido como el combo ahí de palomitas con la entrada, que me cuesta un pavo más, no me cuesta nada y ya está. Pero sí, y alguna vez después me llevaba un sándwich. Si la película era muy larga, por ejemplo, ¿qué igual fue? La última película que fui a ver que duraba como tres horas, dije, madre mía, me voy a llevar algo de comer que un bocata o algo. Porque un sándwichito o algo, porque es que me comía las palomitas y así después al rato tendré hambre. Sí, una vez estiro. ¿Cuál fue? La de Spiderman, que duró tres horas. Y Avatar, Avatar duraba tres horas y media. Que no la he visto, eso me lo han dicho. Pero ha dicho que Avatar duraba tres horas y media, chaval. Sácaso un link y puedo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha entrado? Mainunison. Muchas gracias por el follow, bienvenido al stream. Espero que te lo pases bien. Acabamos de empezar, como quien dice, acabamos de entrar por acá y nada. Vamos a empezar un streamcillo hablando de eventos y esas cosas. Vamos a jugar guerra antes de que chape. Que nos queda 25 minutos de guerra. Vamos a hacer algo de gameplay hoy, porque veáis algo de Marron y Strayforce. Porque el resto va a ser charleta. No tenemos Chris Hall, que es la parte más emocionante de los streams. Con lo cual... Estaría bien meter la nevera de la playa llena de cervezas. Estaría muy buen liste. La verdad es que estaría guay. Pero a lo mejor con el PDT de la cerveza... Ya algunos sabrían que irían botellón. La cosa podría desvariar. Y a lo mejor no era una experiencia lo más agradable para el resto de gente de la sala. ¿Ya has probado Weaver en Doom 3.5? Pues te diré que sí, pero que no. El otro día la cagué y no sé qué ataque hice. Que se me olvidó quitar a Dormammu, creo que... Se me olvidó meter a Dormammu en el Darkhold. Y entonces la palme en el nodo, ¿no? Con el Darkhold en el segundo nodo místico, en el auto. Y entonces rematé con... ¿Qué fue con Eternos? Y con no sé quién más. Y entonces me quedaron solo tres vivos. Entonces ya el boss creo que lo hice con... Con los dos Eternos, con Deadpool, con Doom y con Weaver. Y Mr. Boss de One Shot. Además creo que lo jugamos aquí en directo. No sé en qué stream ya fue. Si fue el martes, el miércoles, el jueves... No, ya no me acuerdo. Voy a ganar por tu contenido, por tu vídeo, por tu contenido. Sin tus guías sería... Seguiría con los vengadores de la primera generación. Bueno, los vengadores de la primera oleada están bien, ¿eh? Pero no te preocupes, Mind Unison. Yo lo hago encantadísimo para que podáis avanzar mejor en el juego. Y cada día mejor, la verdad. Que podáis ahorrar recursos y gestionar las cosas lo mejor posible para crecer más rápido. Porque sé que muchos juegos sin guías apropiadas tardas en crecer y cometes muchos errores. Nos ha pasado a todos. Entonces, bueno, siempre viene bien tened una guía y yo ahora salgo encantado. Empezó a hacerlo precisamente porque no había nadie que lo hiciera. Entonces, bueno, creo que ayuda mucho y mientras pueda y el tiempo me lo permita, seguiré. Porque si ya en el futuro, pues no puedo, o hago un vídeo a la semana, pues oye, todo llegará y hay prioridades. Pero de momento, mientras pueda, yo seguiré haciéndolo. Ve al cine al aire libre y te llevas la nevera de playa. Así que verdad, el cine al aire libre en veranito está muy bien, la verdad. 3 horas y 15 minutos es lo mejor de mi vida. Ya podía aprender Wakanda Forever, que tremenda chusta. A mí Wakanda Forever me gustó. Me pareció bastante peor Hulk, por ejemplo. O sea, Hulk, perdón, Thor. La última de Thor me pareció bastante peor que Wakanda. Wakanda se dejaba ver. Era larga y a lo mejor le sobraba media hora. Pero no estaba mal, me gustó. No sé. A ver, Wakanda a mí siempre... Me pareció la temática y una postulación muy chula. Que a mí no me llega tanto como a la gente afroamericana, ¿no? Porque ellos se ven muy identificados y les llega más. Quizás. Pero así me pareció que está bastante guay, la verdad. Me gustó Wakanda Forever. Hasta de Disney Plus, si la queréis ver. Si no, si os he ido al cine a verla. Ay, y háganse los bionicos. No están aquí. ¿Habéis visto que en Tech se están usando bionics sin Iron Man y con Kang se lo hacen en auto? Pues no, no lo había visto, Mako. En auto, los tres nodos, hasta el boss. También habrá que preguntar quién se lo hace y con qué equipo. O sea, ¿qué poder tienen para hacerse en un auto? Lo digo porque... A ver, los míos tienen 900 y pico mil. Tengo a todos en 15 y a Iron Man en 16. Y creo que los dos primeros nodos me los puedo hacer en auto. Los dos primeros. El boss creo que no. Entonces habrá que ver ese Kang. Cómo es para poder hacerse eso. No creo que un Kang a tres estrellas. Los tres nodos con 900 Ks. Kang a 90 y Kateria 16 lo vi. Bueno, todo es probarlo. A ver, chicos. Yo si lo saco mañana, lo puedo probar. O si me sale, lo hago vídeo. ¿De casualidad no juegas Marvel Future Fight? No. No. Yo me lo descargué y me lo instalé y tal. Y lo jugué... Lo jugué algunas semanas, pero ya está. Boon JC, muchas gracias por el follow. Bienvenido al stream. Espero verte por aquí muchos más días. Y nada, estamos hablando un poquito de Marvel Strike 4. Haciendo un poquito de guerra por pasar el rato. Pero charleta, ¿no? Hablando un poco de Ant-Man 3. Hablando de lo que se va a venir en el parche de Kang. Como no puede ser de otra manera. Porque es el protagonista hoy, ¿no? Que justo salió ayer sus ofertas y su horror por núcleos. No sabemos cuánto va a durar. Pero esperemos que dure por lo menos hasta mañana. Hasta empezar el evento. Entonces, como decía Mainunison, jugué al Future Fight, pero le jugué muy poquito por probarlo, ¿no? En plan, tengo tiempo libre, ya ha jugado a Marvel Strike 4, me bajo otro juego. Pero era todo antes de hacer vídeos, de crear contenido y todo esto. A día de hoy ni me lo planteo. Es un juego que por lo que yo he visto en el Marvel, el Future Fight era el en el Marvel, ¿no? En el Marvel es muy agresiva con la monetización. Y yo lo pagué, o sea, o lo sufrí, mejor dicho. Lo sufrí en... Cuando jugábamos al Marvel Future Revolution. Lo sufrí y dije, la madre que os parió, os odio mil veces. Entonces, pues... No tengo muchas ganas de jugar el Marvel Future Fight, la verdad. O sea, visualmente me parece muy bonito. Y los vídeos que hacen son la hostia. Pero creo que me frustraría más de la cuenta. Me parece que esto no me lo hago. 300k de diferencia es mucho. ¿Aún está vivo ese juego? ¿Aún sigue estando vivo? Yo sigo viendo vídeos y tal de que sacan. Y nuevos personajes, y nuevas trajes, y nuevas historias. Pero... Oh. Para la cana que acabo de regresar al juego, me toca volver a acostumbrarte. Me parece que sí, boom. Hay muchos cambios. No sé cuánto tiempo has estado fuera del juego. Pero es un juego que penaliza muchísimo. El haber estado fuera. Entonces puede que muchos personajes no los tengas. Sudo los equipos de jinetes y los jinetes del apocalipsis. Entonces puede darnos un poquito en asentarte. Pero bueno, paciencia, ánimo y todo se consigue. Si tienes cualquier duda, pregunta y te orientamos lo mejor que se pueda. Yo intentaré hacer dentro, en cuanto acabe un poquito con el jugar Legacy, de hacer vídeos y tal. Intentaré volver a hacer una guía de principiantes actualizada. La 3.0. Es algo que tengo en mente, que está apuntado aquí en la pizarrita. Y que cojo tips muy buenos. Si entiendes el inglés, te recomendaría el vídeo de Tauna. Creo que es bastante bueno el vídeo que ha hecho hace unas pocas semanas. Una guía de principiantes actualizada. Dura media hora y está en inglés. Pero está muy bien, es muy completa. Quizá demasiado completa, ¿no? Porque dura conmigo media horaza. Yo mi idea es hacer un vídeo de 15 minutitos y todo más resumido. Y ya está. Lo último que jugué fue cuando salieron las arañas que las tengo. Pues si tienes las arañas, puedes hacer el de Morgana. Que es la jefa de los Darkhold. Y el problema es que tienes a todos los Darkhold farmeables, salvo Agatha. Que es bastante clave en el equipo. No creo que tarden mucho. Pero a lo mejor aún tardan un mes o dos más en hacer la farmeable. Entonces, pues bueno. Si la puedes sacar alrededor, ves genial. Si no, pues paciencia. El resto de equipos, pues ya he visto. Hemos tenido al Hulk rojo en esta semana pasada. Y la semana que viene o la siguiente tendremos a Arcángel, que volverá. Entonces, si tienes a los Wakandianos subidos o a alguno de los otros equipos. Echadle un vistazo a las guías que tenemos en el canal. Para saber lo que subir, a ver si puedes sacar a Arcángel. Ahora cuando vuelva dentro de poco. Para mí el Marvel Feature Revolution la cagó cuando empezaron a limitar las recompensas. Antes podías empezarte a los boss tres veces cada uno. Ya. Cambiaron muchas cosas. En principio para mejor y algunas se las cargaron. Y a mí al final era demasiado tareas diarias. Tengo que hacer esto, 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 esto. Era muy duro porque haciendo todo, al final sacabas un cierto número de cajas semanales, ¿no? El Revolución. Pero es que al final era demasiado reneje, tío. Es que podía hacerlo todo bien. Jugar todas mis diarias. Hacer todos mis bosses. Farmear todo lo farmeable. Al final de la semana abría todas mis cajas tal y no me salía nada. Todo repetido. Ninguna pieza de los sets que yo buscaba. Era de RNG sobre RNG sobre RNG. Incluso metiendo dinero. Había gente en plan de acabo de meter dos mil euros o dos mil dólares en cajas. Vamos a ver lo que me sale. Y solo le salía basura, tío. O sea, es que... Además, en Marvel's Triforce, tú ahora mismo has salido Kang. Te compras todas las ofertas de Kang y tienes un Kang ya para meses. En ese juego no. Ese juego era comprar orbes y tener suerte. Tener suerte y podías gastar dos mil y no sacar nada de beneficio. Nada. Era súper dura la monetización. O sea, súper asquerosa. Podías tener suerte y que te cira el jackpot, pero yo personalmente no lo hice. De hecho, si os fijáis a los vídeos de Revolución, mi último vídeo de Revolución es eso. Estas son todas las cajas que he acumulado en los últimos dos meses. Cajas súper tochas, cajas moradas, cajas legendarias. Vamos a ver lo que saco. Abrí todas, solo saqué basura. O sea, me las guardé todas, se las pasé para cuando sacara una Magic. Y dije, venga, vamos a ver todo lo que saco de Magic. Y no saqué una puta mierda. Y dije, hasta luego. Ese día llegué y según terminé de grabar ese vídeo y tal, de toda la historia, llegué. Desinstalar, desinstalar, desinstalar. Y ya está. Y no me arrepiento porque es un juego que... Que le cogí con muchas ganas. Me molaba mucho, pero me frustraba más que disfrutaba. Creo que los primeros días disfrutas mucho, pero después te frustra. No sé si seguirá vivo. Se han sacado varios personajes después. Se ha sacado a la Bruja Escarlata. Se ha sacado a Wolverine. Me habría encantado probar a Wolverine, pero es que es más de lo mismo. Y visualmente era precioso. Y los trajes eran muy, muy bonitos. O sea, en Marvel haría muchas cosas mal, la monetización. Pero visualmente era espectacular. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así funciona el mundo de los juegos de móvil. Creo que ya ha gastado. Sí, ya ha gastado. Venga, a ver el secreto. Antes en el Marvel con 120 euros tienes el personaje nuevo a 5, es 3. Sale con 120, tienes a 4. Ya, es correcto. Todo sube. Pero es normal, Macos. Es que al final lo hacen porque saben que es la única manera que el juego se va subsistiendo. Porque de mantener el modelo antiguo, sacaría menos dinero. Entonces, ¿qué consigan a subir los precios? Que gente como tú y yo que compramos alguna oferta de vez en cuando de 25, de 30 pavos. Pues que ya no las compremos. ¿Qué pasa? Que las ballenas les va a dar igual. Que las ballenas compren 5 ofertas o 5 ofertas, pues las van a comprar igual. Cuesten 100 o 120. Sí, se te acaba el tiempo y no hace los ataques. Ya, puede ser. Se vea que me quedan 3 ataques y tengo esos minutos. Es que no lo veía claro. Los ataques, la verdad. Para hacerlos. Es que yo creo que el Eye for Doom no va a poder hacérselo. Vamos a tirarlo igualmente, pero... Creo que no lo voy a poder hacer, este ataque. Ya me voy a que tengo que currar. Los dejo un abrazo y siga así, bro. Cuídate, Matías, tío. Que sea leve el curro y te va a ver muy, muy bien. Susistiendo dice si son los juegos de móvil que más vencidos se generan. Y eso que está en el mercado chino. Que no está en el mercado chino. A ver. El problema es que esta gente responde ante una junta de accionistas. Y no sabéis cómo van estas movidas, pero... Cuando el juego está generando los beneficios, en el momento que tú no los generas, los mismos. O sea, aunque sigas generando beneficios, llega un momento que los de la compañía cortan y dicen... Hala, dame otro juego. Ya este hemos sacado la rentabilidad. Fuera. Entonces... Todas las tácticas deshonestas de subir los precios. De cada vez subir más, más y más. De hacer eventos que solo pueden jugar... No sé, 500 personas en todo el mundo. Como el que va a llegar de caza de Kang, ¿no? Que solo pueden jugar los que se han comprado acá. Y al resto, ¿no? A Titania y a Sorbente. Pues bueno, es lo que hacen ya para subsistir. Porque... A ver, de momento el juego no está muriéndose ni nada de eso, pero... Hay que tener en cuenta que lo hacen por eso. Por Marvel... ¿A quién te refieres, Mako? ¿A Marvel como compañía general? ¿O te estás hablando de Scoplet? Claro, pero... Tampoco sabemos ahora mismo... ¿Qué beneficios da... El Marvel Strayfork en comparación con los gastos que tiene? Los gastos no los sabemos. Sabemos lo que han sacado. Pero no sabemos lo que les cuesta... Los servidores. Lo que les cuesta pagar a todo el personal. Lo que les cuesta... Preparar nuevos modos de juego. Que son muchos meses de preparación. Joder, tío. Me ha reventado esa tía. Voy a intentar matar a estas antes de... Venga, Jessica. Pon algo de algo. Mata. Mata. Tú a ti. Algo de energía. Dale a alguien. A Doom. A Doom la ha caído. No mates a Jessica. Necesitaba viva. Pesado. Tiene que haber seleccionado a Miss Marvel. Me va a matar ella. Pam. Pam. Ni tan mal. No se nos cure. Ni tan mal. A ver si... ¿Dónde está podido resucitar a alguien, no? Claro, con el especial. Lo hacía Nico. Bueno, se ha hecho. Con un punch... Un punch up de 300k. Se ha podido. Pero muy justo. Voy a pasar a perder igualmente. Con esta cantidad de bugs no creo que gasten mucho. Pero eso no tiene que ver, Zindar. El tema de bugs no tiene nada que ver con gastar. Eso es mala organización. Porque si preparan un servidor de pruebas como Dios manda. Como tiene World of Warcraft, por ejemplo. En el que yo, por ejemplo, ahora pudiera entrar a lo que va a pasar dentro de un mes. Entonces... El problema es que esta gente improvisa sobre la marcha demasiado, ¿no? Digamos que lo que va a llegar la semana que viene en plan eventos. Es que no lo saben ni ellos. Ni ellos lo saben. Lo que va a llegar. Entonces... Van todo el rato improvisando. Cambiando cosas sobre la marcha. No pueden planear lo que pasará el próximo mes. Porque muchas veces... Actúan en plan reactivo, ¿no? O sea, según lo que pase ellos reaccionan y hacen las cosas. Si, por ejemplo, hay un bugazo. Y nos toca a todos 5 orbes de oro. Tienen que ponerse a tocar las cosas de la semana que viene para quitarnos los 5 orbes que nos han dado. O sea, no quitárnoslo. Sino no darnos esas recompensas que nos iban a dar de esa manera. Entonces, estando rato reaccionando a ese tipo de cosas. Un servidor de pruebas... No, un servidor de pruebas hay, Ignar. Yo tengo acceso al servidor de pruebas. Cuando veis esto... Esto es el servidor de pruebas. ¿Es de aquí morado o es el servidor de pruebas? Y yo tengo acceso y yo puedo entrar. El problema es que no es un servidor de pruebas como debería ser. No está cargado todo el contenido nuevo que debería haber, ¿no? Yo debería poder probar, por ejemplo, los héroes de... Los maestros del mal. Debería poder probarlos ahora en crisol. Pero, ¿qué pasa? Que toca avisarles. Oye, mira, me podéis activar el crisol. Colocármelo con gente que pueda probar las cosas y tal. Y meterme justo el momento en que no sé quién, no sé quién, no sé quién hacen lo mismo que yo. La última, por ejemplo, que lo dijeron... Lo dijeron a las 3 de la mañana. Yo ni me enteré. Lo vi el día siguiente a las 12 de la mañana y dije... Pues nada, ya se ha pasado. Y la mitad de las cosas no funcionan. No funciona la arena. Las incursiones, no tengo llaves. Tengo a los personajes. Y los personajes los tengo. Y puedo ver las habilidades que tienen y tal. Pero muchas veces, por ejemplo... Ahora que, por ejemplo, han mejorado a Kang. Si me voy a servir de pruebas, muy seguramente Kang no se ha mejorado. O sea, siga teniendo las habilidades, a lo mejor, como estaban hace una semana. No la actualicen tanto como deberían. Para que sea una herramienta eficaz. Creo que... Que puede llegar a ser muy bueno. Pero creo que tienen que explotarlo más. La verdad. Porque tú deberías probar un team a nivel 60, por ejemplo. Si quieres hacer testeo y no a 90. El problema es que no lo testeo al poder que yo quiero. Digamos. A mí me dan los personajes y tengo que subirlos con mis recursos. Si no los tengo, tengo que pedirles oro. Módulos de entrenamiento. Tenemos tantísimos cuellos de botella que es muy complicado probar las cosas. Porque no tengo los recursos. Porque, por ejemplo, para que os trajáis una idea. Quise probar los renacimientos en Doom. Para probarlos. Antes de que hicieran los rewards, ¿vale? Quise probarlos. Me pongo a subirlos y veo que no tengo equipo. ¿Por qué? Porque mis recursos de mi cuenta no están. No tengo los 10.000 orbes de 14 y de 15 que tenía yo. No tengo... Claro, yo no entro a esa cuenta. No farmedo el ISO 8 todos los días. No tenía ISO 8 verdes, por ejemplo. No tenía iones azules. Tengo que estar pidiendo... Tenemos tantos cuellos de botella que tengo que estar pidiendo continuamente. Dame módulos. Dame oro. Dame tal. Cada vez que pido una cosa de estas no me la dan en el momento. A lo mejor tarda un día, dos o tres. Con lo cual, para cuando quiero probar algo realmente, tardo muchísimo. Porque cuando, por ejemplo, me dan... Como digo, el recurso que he pedido. El ISO 8, por ejemplo. Para poner el ISO 8 azul. O para los módulos de entrenamiento y subirlos. Cuando por fin me da ese recurso, me meto a hacer las incursiones. Veo que no tengo llaves. Tengo que ir a pedir las llaves. Meto las incursiones. Me pongo a jugarlo. Según entro, veo que no tengo otra cosa. O que me falla otra historia. Es que es muy complicado, te lo juro. Es muy, muy complicado. ¿Por qué no las ponen con recursos ilimitados? Porque no lo tienen tan bien previsto. O sea, realmente ahora mismo... De hecho, algunos vídeos que habéis visto... Creo que alguien me lo dejó en comentarios. ¡Oh, Canic! ¿Por qué tienes 60 millones de oro? ¿Por qué no lo gastas? Esa, por ejemplo, la del servidor de pruebas. Que cuando pedí oro me dieron 60 millones. De repente. No hay limitado, pero 60 millones. En plan que no... Que puedo subir unos cuantos personajes y tal. Pero seguramente... Cuando suba 5 o 6 personajes, me quede sin oro de nuevo. Y le dimos que hay que hacer rewards. Lo mismo con los C4s. No está bien pensado. El problema es que tampoco tienen recursos. Porque eso se lo pide a una persona. Que es la... La influencers manager. Se lo pide a Lori normalmente. Que es la que suele encargarse de esas cosas. Y es una persona que se encarga de 100 cosas más. Que está viendo cosas de bugs. Que está bien... Está en reuniones. Está en tal. O sea, no es una persona dedicada a todo el rato de pruebas. Es como cuando tú en tu empresa te ponen a... Haces tu trabajo. Y haces luego otras tareas. Que no son 100% tuyas. Pero que te hacen hacerlas. ¿Sabes? En plan... ¿Te encargas tú de esto? Venga, yo me encargo. Pero no estoy 100% este tiempo. Tengo que salir haciendo el resto de cosas que ya hacía antes. Entonces es un jaleo. Es un jaleo. ¿Cara que no habías dicho que te dan los personajes ya subidos a 14 cuando salió el renacimiento? No. No, los tuve que subir yo con mis recursos. Cuando me dieron el servidor de pruebas, por ejemplo, para Rogue. Para probar el tormento del hambre. Ahí me dieron personajes subidos. Me dieron a Rogue. Y a un montón de personajes subidos. Pero normalmente utilizan tu cuenta. Para que tú puedas utilizarlo tal y como tú tienes. Porque nos quejamos cuando lo de Rogue, por ejemplo. Porque nos dieron personajes con ISO 8 es mal. Con habilidades subidas que a lo mejor tú no habrías subido. Eran irreales. Y dijimos, es mejor nuestra cuenta. Pero claro, una cosa tiene buena y otra cosa tiene mala. Lo malo de mi cuenta es que tengo que subir los personajes. Entonces es complicado. Es muy complicado. No, no me los dieron. Tuve que subir yo, Harley. Tuve que subirlos yo. Y de hecho, ahí seguirán seguramente sin subir. Algunos de ellos. Porque como al final no puede testearlos en incursiones. Ya no me moleste en subirlos. De hecho, los subo. O sea, para mí ahora mismo la mayor utilidad que tienen el servidor de pruebas. Es que puedo enseñaros las animaciones de los personajes sin tener que comprármelos. Sin tener que abrir los report núcleos. Como ya los tengo ahí, puedo probar las animaciones y enseñároslas. Para mí ahora mismo es la mayor utilidad que tiene. El resto... Me da bastante igual. Vamos a tirar un último ataque. Y ya está. Me da igual no... Vamos a meter a este. Y así. Así, tal cual. Antes de que se acabe la guerra. Debería darte el personaje y los recursos para subirlos. Sí. Pero es lo que digo, no está bien hecho. Tienes que pedir las cosas demasiadas veces y... Vale, yo espero que vayan mejorando y depurando procesos. El problema es que esto... No sé. Es que además... Como decirte, lo normal sería que... Que en el momento que hacen algún cambio, por ejemplo, con lo de Kang. De que su habilidad ulti ahora sea 4 de 6 en vez de 5 de 6 de energía. Lo normal sería que en el momento que está en el servidor real. Podrías decirlo, en vivo. Estuviera en el servidor de pruebas. De hecho, en el servidor de pruebas yo creo que debería estar antes incluso. Para poder testearlo. Y el problema es que no es así. Es que ahora mismo está actualizado en vivo. Y el servidor de pruebas no. En el servidor de pruebas está como antiguamente. Hay que avisarles para que lo caigan bien. Y así es muy trabajoso. Y claro, yo no vivo de esto. Yo no me puedo meter 20 veces al día para comprobar si está bien su servidor. Meterme, verlo, no sé qué. Tengo más cosas que hacer. Tengo que grabar mis vídeos. Tengo que buscar contenido. Tengo que grabar, editar. Tengo una vida. No vivo en este juego. Entonces, por desgracia, pues no... Necesito mucho más tiempo y mucho más... Tiempo no solo mío, sino de gente. Es que es muy complicado. Es muy, muy complicado. Sí, lo que tú dices, Maco, es que es un... Un cliente. Que tuviera un cliente de PC. Yo se lo he sugerido y también se lo ha sugerido Arcángel. O sea, Arcángel me dijo que cuando entró a trabajar ahí fue lo primero que les preguntó. Que por qué no tenían un cliente de PC. Que ganaría de un montón de usuarios. Que no daría tantos bugs. Que mejoraría el tema de la virtualización y la latencia. Y dijeron que... Paganini. Que eso es... Es muy caro de hacer. Y que no entraba a sus planes. O sea, solo fijaros que han tardado años. O sea, han tardado como tres años en hacer una web. Y al final, lo que han hecho es contratar a los MS.GG porque... Debería salir más barato. ¿Sabes? Que hacerlo ellos de cero. Entonces, pues... Hacer el ejecutable de este PC. Yo no he tenido programación. Eso Maco a lo mejor sabe más del tema. Yo no sé lo que cuesta. Pero por lo visto ellos ahora mismo no se lo planteaban. Porque es como mucha inversión para poca ganancia. Creo que ellos creen que no van a sacar gran cosa de ahí. O sea, ellos tendrían que ganar muchas cosas. Tendrían que ver que la inversión les compensa. Y ahora mismo, pues debe ser que los números a los cerebritos de Harvard, pues no les salen las cuentas. Claramente. Vamos a ver si nos hace ganar, ¿no? Vale, así. Todos con las putas cegueras. ¡Qué asco! Vamos a matar a Kate. Si nos matamos a Kate, no hacemos nada. Vamos a matar. Vamos a matar. Canning mi suscripción más en 1000 Canning Points Fue una revisión VIP, piénsalo bien Pues si la suscripción ya me la has tirado O me está diciendo que regalas una suscripción Esto es como el que negocia con Negocia con un secuestrador Porque tengo a tu mujer Si no haces lo que te digo, la mataré Y yo digo, libérala y negociamos La liberas y entonces ya no tienes nada para negociar Ya me has tirado La cancelo y la vuelvo a comprar No sé si puedes cancelarla Puedes cancelarla Yo creo que no puedes La cancelas, pero la cancelas para el mes que viene Carta en la mesa presa ya Que se suele decir Mira, mira, las excepciones Que será que no No voy a canjear hoy estas cosas Bueno, buena subida la verdad Había subido bastante de salud A ver estos dos No está mal Pero que no os entre el ansia Si los puntos los vais a generar Los puntos del canal Si lo vais a generar Eso seguramente con alguna Con alguna esta Con cualquier predicción de las que hacemos Lo conseguirás No te derrayes O sea, además No hace tanto, ¿no? Tardé como un mes En conseguir 6.000 Perdí todo en el crisol Unas cinco veces Este traje de visión es exclusivo, ¿verdad? No recuerdo si tengo para comprarlo Apenas lo tiren ¿Cuál era? ¿El traje de quién? De visión ¿Dónde está visión? Yo no le tengo un traje Ah, el de Ultron Ah, mira Esta animación no la había visto yo Que le había puesto animación a visión Es que a veces en cuando Meten animaciones de estas, tío Y... A ver si venga Hazlo, hazlo Do it Hazla animación de estas chulas Y hay gente que especula Cuando mete alguna de estas Que va a llegar un reward Pero yo creo que las meten porque sí Para que al final Todos los personajes las tengan Porque se la metieron a Luke Cage Si me dijeron, ¿sabes? Uf, esto va a ser complicado de leer Legionario Muchas gracias por el follow Bienvenido al stream Y espero verte por aquí Muchos más días Estamos hablando un poquito de De los eventos que van a llegar De Kang Y, bueno, un poquito de charleta Que es algo que se vamos a hacer Los viernes Eh, ¿qué querías? Ver el traje de Ultron Vamos a ver el traje de Ultron Vamos a ver ese Ultroncito A ver Aquí Sí, es el de What If El de que pasaría así Que está con el cuerpo de visión Y con el... Sí, sí Este le metieron Ahora un año En un evento La capa me hace un poco juñera Me gusta más la capa Que tiene normalmente Así como rota y eso Y como que se mueve mejor Yo creo Esta es que parece... Es como cortita Me gusta más la otra La verdad Buenas tardes Por fin de video por aquí Que siempre acude a Youtube Eh, saludos del Líbano ¿Desde el Líbano? ¿Me dices? Madre mía Pues nada Eh, que te hagan muy bien por ahí Y saludos a toda la gente del Líbano Que no sabía yo que me siguiera alguien por ahí Eh, aquí estamos legionario Todos los días De lunes a viernes De 7 a 9 de la española Haremos a las 8 Por si el cambio de hora Te lo digo más o menos Para que te organizes Por si todos los días te puedes pasar Nosotros Cuanto más gente aquí Encantado Es bonito Pero la pose que le dieron No es intimidante Es cierto La pose podía ser otra La verdad Pero lo bueno que tiene este traje Es que tiene otras animaciones En vez de lanzar el rayo Creo que hace algo con la lanza Me parece Cambia un poquito Lo malo es que muchos trajes Pierden los movimientos Vamos a ver a Ultron Si tiene alguna cosa así Que manía Que te suban para arriba Cojones ¿Tiene animación o no tiene animación este? Yo creo que no tiene No me suena que tenga Es que algunos como Spiderman Pierden la animación Cuando les pones el traje Ya sabes, cosas de Scoply ¿Por qué Si ese mismo personaje No iba a funcionar? O sea, no hay que codificar mucho Es lo mismo Pero con otro traje Entonces vamos a buscar a Spiderman Mira, Spiderman Yo tengo el traje No Way Home Y no hace nada No está quieto Pero si le ponemos el traje normal Ahora hará su animación ¿Ves? Esto no lo hace Si tiene el traje de No Way Home puesto Lo de Relogarse en la web Lo hicieron porque Dijo Boylon del bug de la tienda No tengo pruebas Pero tampoco dudas Creo que el bug de la tienda Ya está arreglado No creo que tenga Que tenga que ver con eso Pero Tampoco me extrañaría Sinceramente A ver Cuando tú veas estas cosas No pienses inmediatamente Que es maldad Que lo hacen para putearnos Lo hacen Seguramente es un bug Que sucede Porque no saben arreglarlo O porque están tardando más O porque Al arreglar una cosa Han roto otra O sea La aplicación Normalmente suele ser La ignorancia O El ser un poco manazas Más que la maldad Hay algunas cosas de maldad Como lo de los correos Como Los eventos a tradición De los créditos de incursión Hay cosas de maldad Pero La mayoría suele ser Incompetencia Ya vi todo el vídeo De los maestros del mal Pero específicamente Ultron Lo podría maxear Así como el tuyo Para Dimensión Oscura 3 No No lo recomiendo Carlius No lo recomiendo Que Ultron No es recomendable Subirlo para Dimensión Oscura Vale Primero Ultron es carísimo Vale Una cosa que a lo mejor No muchos sabéis Los personajes No todos piden el mismo Número de mini únicos Vale De estos únicos Que piden las categorías Eso es de por aquí No todos piden los mismos Vale De estos Entonces Por ejemplo Quería decir Cersei Por ejemplo Es un personaje Que pide 54 Porque pide creo 3 3 de los cacharros Estos piden Únicos ¿No? 3 de las piezas 3 de las 5 piezas En el caso de Ultron Ultron pide las 5 Las 5 piezas Piden mini únicos Es carísimo Y luego realmente Ultron no le sacas Tanto provecho En la Dimensión Oscura 2 A lo mejor Si En la Dimensión Oscura 3 Yo me lo llevé Por ejemplo A Ultron Y fue un fracaso total Moría sin parar Porque no tenía vida Porque en comparación No podía sacar rendimiento A los bots Porque los mataba automáticamente No compensaba Y Ultron No se utiliza en nada Al día de hoy Se utiliza Ahora Se va a utilizar en Crisol Como ataque Como equipo de ataque Pero Ultron es un personaje Que ya no se utilizaba Entonces no es recomendable Que lo lleves para ningún lado Hablando del Reward de Pym Tiene toda la pinta De que Ghost y Yellowjack Los van a dejar fuera Si hay Reward Yo pensaría que sí Pero también podría ser Estatura Y que Estatura Se vaya a un equipo De Jóvenes Vengadores Por ejemplo Podría pasar A ver Si quitas a Yellowjack Y a Ghost Tendrías que meter A lo mejor en el equipo A Al Atman y a A Bispa Viejos Por ejemplo A Hank Pym Y a Y a Janet Tendrías que meterlos Como A Ispa Y Y Y Antman Antiguos Por ejemplo Muchas gracias Krimar Por la hidratación A su salud Señor Yo creo que Este parche Que viene Les harán Reward Stats A los 5 Con ligeros Reward Habilidades Solo para el Crisol Depende Si meten Personajes nuevos Porque hay personajes Nuevos Del próximo parche Y no sabemos Absolutamente nada Podría ser Que metieran Un par de Pym Tech Podría ser Que metieran Nuevos Vengadores Secretos Nuevos Nuevos Guerreros Personajes de guerra Porque si Podría llegar Modok Y otro personaje De AIM Y hacer un Reward Caim Porque si Y Javi Trip También que han generado Trinatación Que queréis Que vaya a mirar Y os deje aquí colgados Os pongo un anuncio Que a mí me sale mejor Master Gil James Muchas gracias Por el follow Bienvenido al stream Espero también verte Por aquí muchos días Muchas cargas nuevas hoy Creo que vamos a llegar A nuestra meta de follows Mucho antes De lo esperado Y muy muy bien Si señor Y ratado Que angela Ahora nos tira las piernas Como estáis gastando Estáis gastando Todos los puntos Y sin dar lote de atracción Al final voy a ir a mear Sabes lo que pasa Que como un día Os pongáis en plan troll Empecéis a gastar Todas estas cosas Las duplico Llega la inflación Aquí al chat Y telita Y duplico Todos los precios Al próximo Duplico los precios Avisados estáis Esta ha contado Para cinder y para rataro Y para rataro Y para las piernas Venga Estiraré Vamos ya Uah No es que si abusáis Aquí para malo Para malo Le pongo yo Bueno pues Ignar A tu salud Vamos para allá Vamos a Meteros en Twitch Y vamos a actualizar Estas cositas Si si Ya hagas La que queráis Ahora Ahora ya Ahora mirad Lo que habéis hecho Recompensas del espectador No Gastar todos los puntos Que queráis Vamos a administrar Las recompensas Si eso no Era cuestión de vida Así No Os doy cosas baratas Para que hagáis El tonto De vez en cuando Pero Si os pasáis Pues claro Es lo que pasa Así que esto Hay que modificarlo Listo Arreglado Arreglado El último fue Krimar ¿No? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya Celas Ya le ha salido Un poquito más cara A partir También Siete Ocho Nueve Venga Darle Ya está Esto lo creéis No hay más No hay más Luego queréis Revisión del plantel Queréis los vídeos Y me vais a quedar Sin ellos Estoy esperando O sea No tiene más puntos Krimar Te sobran los puntos Si te sobran los puntos Tendré que subir Los precios de todo Aquí tiro mis Treinta mil Bueno Lo que puede ocurrir También es que Llega un baneo A lo mejor Por pasado de listo A lo mejor Llega un baneo Bueno Me queda Me queda Media botella Media botella Me queda Que no se diga Que no cumplo Las promesas Lista Si un poquito Hoy se han puesto Graciosetes Aquí algunos Y bueno Pues Va Hay que banear Entonces yo cumplo La palabra Pero también Vamos a meter aquí Un baneo Así Gratuito A José André Porque como tenía Treinta mil puntos Para gastar Gastarlos ahora 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 No lo gastas ¿No? El stream No lo acabo No lo acabo Esto en 5 o 10 minutos Me tocaría el baño A la mierda Baneo con un poco De reward Efectivamente Eso también puede ser Baneo con 100 mil puntos 100 mil puntos Son muchos puntos Cuando vaya a ver Cuánto manía Se va a hacer encima Pues Suelo entrar a mear antes Pero no es mal que son Solo dos horas Lo bueno es que llevo Como voy a llevar El tanque de bebida Me voy a meter Esta la de bromillas Me voy a desbanear A José André Que como tengo El tanque de bebida Si me lo bebo entero Pues si no tiro al baño Puedo usarlo ¿No? Para donde hay que salir Me del cine Si voy a ver la peli La que termine el stream Que terminaremos En media horilla O así Cenaré Y toda la historia Y me iré para allá Hidratate un poco Estás de listillo Celas Estás de listillo ¿No? Tomás No puedo ir a atarme Ya tío No tengo agua Lo habéis gastado No me queda Pero me estoy tomando La mandarina Que dentro del cabello También tiene líquidos Si te vale Claro No puedo No quiero gastar Canepoids Pero si puedo gastar Bits Bueno Yo prefiero Que gastéis Bits La verdad Yo lo prefiero Que puedes poner un cooldown global A recompensar Ya Eso es cierto Que lo puedo Lo voy a hacer La verdad Vamos a mirarlo A ver como se hace eso Si es que peco de bueno La verdad A ver Lo saco por acá Se vea que le puedes poner Un cooldown Si es cierto Gracias por recordármelo Pero no lo estoy viendo ahora mismo A ver Si edito uno cualquiera Metir cola Ah si Míralo Si 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 Límite de canjes Por stream Eso podemos ponerlo Yo creo que voy a poner Vale Vale Ese ya está editado Se ha acabado aquí La tontería Arreglado Arreglado Estoy lleno Tengo el estomago lleno de agua Cabrones Eh Si se lo he visto Hay personas Que solo quieren ver El mundo arder Correcto Eh Mañana nos cuentas Como va la peli Si vale la pena ir al cine Yo Wakanda La vi en casa Eh A mi me gustó Wakanda La verdad Me pareció que estaba bien Eh Benny la ha visto antes Ha dicho que a él le ha gustado Con lo cual Parece que tiene buena pinta Muchos de la Kadex Se le ha acabado el agua Pero tiene piernas aún Eh Pues canjea 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 Vamos a estirar Venga Venga Vamos a Unas sentadillas Voy a dar las sentadillas Al final Me voy a poner fuerte Como me hagáis muchas sentadillas Al final Lo que acabo haciendo José Andrés Lo acabo de hacer No seas cabrón Al final Me van a alentar los calores Ay Eh Bueno Vamos a dejar la tontería Y vamos a Caer mamadísimo Si Al final Me voy a poner con las piernas Voy a ir a vuestra casa Y con esas piernas Os voy a tirar la puerta Se acabó el agua Es con vodka Yo no tengo eso en casa La verdad Cuántos puntos por un baile Eh No Esto ya tiene que ser con donaciones Y ya donaciones grandes Yo creo Para hacer el ridículo por internet Ya sería Ya con punto de canal No se puede hacer eso Estira las piernas Mira eso Celas Tiene un poco ya Mi Mi idioma ¿No? Si Si Soltas el dinerito Con el dinerito Y así ves Vamos pues ya Vamos a tirar Una Así Venga Para un lado Para otro Esto ya es otra historia Si ya si se soltáis los bitazos Ahí ya así Efectivamente Tengo la cuenta de Paypal Por ahí Si queréis hacer una donación Bienvenido sea Esto creo que todavía sigue Dando créditos De San Valentín ¿Verdad? No lo voy a hacer Pero Por saberlo A ver A lo mejor si que lo hago Porque me faltaba Ah no Tengo 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 Dos orbes Ahí guardados Entonces era mi cuenta secundaria La que tenía Casi un orbe Ah que no está mal Porque el orbe este Quieras que no Tiene Probabilidad De salir a la Capitana Carter Me ha salido basura Pero voy a salir Capitana Carter De esta vez Va a ser un 4% De Capitana Carter O de Dassler El resto me da bastante igual No compensa Farmear esto a saco Pero habrá quien lo haya hecho La verdad Que guerreros araña Más mamado Hanek Pues Es lo que tiene Su equipo de incursiones Al final acaban así A un milloncejo A ver Lo pasa que los guerreros araña Eran muy recomendables Para la dimensión oscura Y por eso también están 3 a 16 Si no No estaría a ese nivel La verdad Me acaso hay 4 estrellas de Kang 4 estrellas rojas Entiendo La única manera Que se hagan 4 estrellas Doradas de Kang Es esta Como veis Muy económica La oferta Muy económica Las hay más baratitas Aquí tenéis esta Por ejemplo El desbloqueo A 3 estrellas Son Que de hecho No sale mejor Comprarte esta dos veces Ah No se puede Claro Claro Porque digo Hay más fragmentos Madre mía Si hay una de 3 euros Pero yo no Ni 3 Ni 5 Ni 0 Voy a poner otra cuenta Que cuando farmeo Es mejor farmear En las dos a la vez Si igual hice la recomendación de Kang De guardar los créditos De 4 estrellas Y me salió la primera A ver A veces sale A veces que no Es una putada Porque a veces guardas Un montón de orbes Para cuando sale el personaje Y luego tienes mala suerte Y no sale Pero a día de hoy Con los créditos oscuros Hay que abrir Con el por 10 Y cuando llega el personaje Abrir Abrir los élite Abrir esos orbes Es que A día de hoy Con los créditos oscuros Es lo que hay A ver Ese Hulk rojo Va a tardar todavía un ratito Aquí hay más cosas A comprar No No, no parece Esto sí Y por acá Es que esto no se usa a nadie Voy a comprar Para Dormammu Pero Voy a pillar por si acaso Nunca sabe Todas me sobra de esto Y de esto Y compramos estos dos Obviamente Y tenemos que comprar No No Mientras que no los tenía Compramos esto Y compramos Esto Y mira No tengo ni un solo personaje De ascenso Con créditos de plata Todos son con los dorados De los cojones Todos Hola Khan Y recién llego Me salió Khan a siete rojas ¿Qué tal cefo a ti? Yo aún no he abierto ninguno No he abierto ninguno Porque Lo abriré Cuando salga Cuando grabe el vídeo Del pros y cons ¿Vale? Que seguramente lo grabe mañana Entonces De momento No he abierto No tengo Una prisa excesiva Porque no Como no voy a comprar Los orbes de Khan Hasta mañana Hasta mañana Bueno, sí Hasta mañana Sí Porque la fuerza impulsora Esta No empieza a salir Dentro de hora y media Entonces no voy a abrir Orbes de Khan Hasta entonces Entonces no he abierto Las rojas Tengo aquí Orbes preparados Ya ves que tengo Treinta de cuatro Nueve de cinco Y uno de elite siete A ver si con eso Saco buenas rojas Cruzamos los dedos Y a ver que sale A ver La cuerda secundaria Tengo que comprar Ah mira También ha salido Dasler ahí Puta madre Y hay algo De comprar No Basura todo Vale Pues vamos a hacer El farmeo De El nodo De héroes Por ejemplo Y ya está Este no Este sí ¿Será que no los quitan De la tienda Khan Y no lo sé Puede pasar O sea Podrían hacerlo No lo han hecho Nunca tan rápido En 24 horas Quitarlo Pero Podría pasar ¿Vale? Entonces Podría pasar De la tienda Estrellas rojas No me lo van a quitar Pero de la tienda El 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 orbe este Digamos Que es por núcleos Si quieren Lo pueden quitar En cualquier momento Entonces Si mi idea Es abrirlo Luego no va a ser Porque a las 10 Vea estar ya En el cine Pero Cuando la que vuelva El cine Seguramente Haga la apertura De los orbes Y habrá Pues Bueno Ya sé Los que voy a abrir Abriría aproximadamente 10 orbes Más o menos 10 orbes Es mi idea El día 7 Lo puedes guardar Para Piedra Lunar Que siento Que será Nueva Agatha Pero es que El problema Es que El que Va a ser La nueva Agatha Es Kang Porque es el que Es verdaderamente Importante Dentro del equipo Es el personaje Digamos Más bueno ¿No? Dentro del equipo Entonces Yo creo que no Creo que va a ser Kang El más complicado Ya veremos Como su evento También depende mucho De los eventos Hasta ahora El evento de Titania Ha sido regularcillo El evento de Absorbente Ha sido Malo Pero fácil Yo creo Que sea el evento Peor Si tenemos algún evento De asaltos En Munston En Kang Seguramente Ese personaje Sea el más complicado De conseguir No me acuerdo Pero la gente Ha dicho Que Hullbooster Lo quitaron En 24 horas No estoy seguro Dirá que no Yo dirá que no Va a nerfear a Kang O lo dejarán así No suelen nerfear Muy poco antes Se han nerfeado A un personaje O sea Lo más que puedo hacer Es que lo mejoren Alguna cosa Pero nerfearlo No Cuando ellos salen Las ofertas No porque Tendrán que devolver El dinero Porque ellos Han vendido Un producto Y ese producto No Si lo cambian A posteriori Tú has pagado Por ese producto Solo te lo pueden mejorar Lo pueden cambiar Antes Como han hecho El tema de la energía Antes de que salgan Las ofertas Pero no pueden cambiarlo A posteriori Para mal Tier list De peores eventos Uff Para mi Thanos giving Fue lo peor Del mundo Pero eventos De personajes malos Creo que Se abrió la veda Cuando salió El evento De De eco Que era un evento Que como mucho Podía sacarla A tres estrellas Y Los últimos que han salido El de magic También fue malo El evento De gambito No estaba mal Pero O sea Estaba bien Estaba bien Bien planteado Mal ejecutado El de Agatha Por ejemplo Fue puro Asaltos a muerte Que eso siempre Penaliza Además el de Agatha Es que fueron Diez días Diez días De evento Fue muy duro Ese Un evento durísimo Pues que De memoria No acuerdo Con Weaver No compensaron Con Weaver Que tienen que compensar Javi Trip Que ha pasado con Weaver No hay que confundir Un No hay hidrataciones Ya RRM Lo siento por el mal gasto De puntos Ya no hay hidrataciones Ya no hay agua No queda agua Ya se ha acabado Lo que se daba Entonces Javi Trip Una cosa es un bug Un bug Que están viendo Para actualizar Un bug Digamos Que ocurre al personaje Y que están viendo Como arreglarlo Y otra cosa es que Cambien las habilidades Que las modifiquen Totalmente Y quita habilidades Del personaje Los que se gastaron La pasta Y los que se la regalaron Ya pero es un error Del juego No es algo intencionado Y además No ha ocurrido Justo al primer día Esa gente Lo ha disfrutado Durante Semanas ¿No? O meses Pues se voy a decir Entonces bueno Es un error Y yo creo Al final Tomar la mejor decisión Hay gente Que le puede Sentar mal Pero Sin más Eso es Por ejemplo Una cosa decía No sé quién decía Lo había leído por ahí Que claro Yo por ejemplo Le podría quejar ¿No? Porque yo me he comprado Cuatro estrellas rojas Para Ultron Y ahora os regalan Cinco a todos Claro Los créditos oscuros Yo he malgastado Y un montón Que ahora mismo Los podía gastar En subir otro legendario En subir a Hull rojo A seis Entonces claro Es putada para eso So many orbs So many orbs of armería Are you hoarding them No I'm just lazy I'm lazy to open them I want the scope To make To make a Open A hundred Or a thousand Or a I don't know how the name is A scroll bar I can open Ten thousand In a row Que es lo que quiero Que pongan aquí el botón De abrir Cien Abrir Diez mil Realmente abro cuando los necesito I open them When I need it These are the ones From the Bastard offer I have like a thousand Of everyone So I really don't need to open When I need I open Nah Best offer In the history O sea Two bottlenecks Bye bye Dos cuelos de allá afuera O sea es que Pagaría Otros 20 O sea I would pay Another Twenty For For this one Another Twenty For I don't know Abre las rojas Para Kang No No Las rojas para Kang Las voy a abrir Cuando haga El vídeo De Prosicón Chicos Porque Hay historias por ahí De que si lo abres Cuando Tienes el personaje Como que te toca más O Hay movidas por ahí Superstición Mayormente Pero Esto lo abriré Luego después Luego después Cuando grabe el vídeo Aaron Te acabo de ver Como reclamas Esa revisión de plantel Vale Te apunto Y días después De Aislow O Aislow lo hizo ayer No Aislow lo hizo ayer ¿Verdad? Si lo hizo ayer A última hora Tendría que mirarlo A ver Lo puedo mirar Lo tengo aquí Descargas El stream de ayer Pues lo tengo que editar Luego no sé si No sé si me va a dar Para colgarlo luego A ver Si Lo hice ayer Lo tacho entonces Listo La botella se cayó El oído de estar vacía Si sale Si sale Cualquier cosa De ese estilo Siempre Compensa Comprarlas Esas Vaya Ay Ay Chavalites A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Es que tampoco Ya también Se los puedo enseñar Ni nada Hola Hola ¿Qué recomiendas hacer Con el evento De Kang? Tendrás que ser Más específico Con cuál Te refieres Exactamente ¿Te refieres A la caza de Kang? Ah coño Si que es verdad Pizzi Que voy a hacer La revisión de plantel Soy gilipollas Si que es verdad Estoy cansado chicos He dormido regular hoy Y estoy pensando más En el cine Que otra cosa Tengo a Sergio Monte A Pizzi Y a Aarón Ahí Pendiente A lo culebra Que le he visto al inicio Pero me parece que ya se habrá ido A ver ¿Quién está o quién no está? Si de lo culebra se fue A Sergio no me ha aparecido Verle hoy No Pizzi serías tú Si quieres hacemos la revisión Ahora sí No hay problema Me viene bien Pues mándame el link Y lo gestionamos ¿Puedes comprar Kangkanik? No compro ofertas anymore No Lo que voy a hacer Voy a abrir A lot Of Of Core Orbs Like 10 O so But I will do it In a In a couple hours Maybe tomorrow I think The last offer I bought Was the The orb The armory orb One And before And before that I think it was Scarlet spider It's been a while Si no Lo envía por Discord Mi plantel apesta No te preocupes Por el que apeste el plantel No te preocupes por el que apeste el plantel Lo aceptamos Copiamos Cerramos Y salimos Me va a hacer volver a entrar ¿Verdad chavales? Me va a hacer volver a entrar Y loguearme Casi Casi Efectivamente Me va a hacer loguearme otra vez Again Vale Pues Cambiamos Voy a transicionar A aquí Y voy a ir logueándome 70 bits y una revisión bit Llevo 30 Y con 70 Serían 100 Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Se me hace el problema Sela Es que Que no se me va a dar tiempo Es que Creo que Te diría que sí Pero otro día Porque Si quieres te lo guardo ¿Vale? El próximo día si quieres tirar los 70 bits Y lo hacemos Pero Es que me quedan 10 minutos Me quedan 10 minutos Para irme para el cine Entonces No me da tiempo ya Hoy no me da tiempo Y además iría a Aarón Antes Que la canjeado Antes Te va a apuntar Si quieres Si quieres A puntos Se las Los 30 Algo falla Algo falla Algo falla Si, si Te la he apuntado Ya Selas A ver Creo que me has dado Un link Pocho Pichi A ver Vamos a probar Otra vez más Vale Ya Ya No sé Las cosas de Scoply Funcionan como funcionan Vale 1,8 millones Si Efectivamente Te queda Tela Hombre Esos 70 bitazos Te la apunto Revisión de plantel VIP Di que si Di que si Te la canjeo Voy a apuntarte El número 14 Por aquí Para saber el orden Vale Te la apunto El próximo día lo hacemos El lunes Vale Ah cierto Perdón Es que he cambiado Y como he copiado El link del Discord Tengo el Discord En lugar del otro Segundito Vale Listo Arreglado 1,8 como digo Entiendo que has sido Dimensión Oscura 2 Y es aquí a tu Ultron Te estás preparando Para Dimensión Oscura 3 Que te pide categoría 14 Para eso Vas a necesitar Hacer la campaña De Guerra Contra Doom Acuérdate Con lo cual Es un poco Donde yo te diría Que te enfocaras Tus equipos En hacer esa campaña De Guerra Contra Doom Para poder farmear Los mini únicos De categoría 14 Vale Es lo que te diría En principio Los que tienes hasta 13 Ahora No son malos No son personajes malos Ya Tienes 71 Llegarás seguramente Es que ya no recuerdo Cuánta experiencia Era Pero entiendo Que van a quedar Las semanas Lo que te puedes Ir preparando Seguro que no te deja Entrar en la campaña En la campaña No te deja entrar Necesitas ser Nivel 75 Es que esa parte Esa parte es la que no recuerdo Si la campaña Tiene requisito Porque la campaña A lo mejor La puedes ir preparando Ya Pues y realmente Con personajes De categoría 11 y 12 Se puede hacer Hay que terminar Nexo primero Nexo 8 Y Nexo 8 También tiene Un nivel De requisito Tiene nivel 75 O se puede hacer Con nivel 70 Estas atascado En villanos Es que en villanos Depende de lo que te pidan ¿Cuál es la que Estas atascado? ¿En qué nodo es? Con 70 se puede A mí me parecía Que sí El que te pide Hydra Y 6 siniestros Vale O AIM AIM olvídalo Hazlo con Hydra O 6 siniestros Llévate a Cemo Llévate a El soldado de invierno Llévate a Al duende verde Creo que La científica suprema No estaría mal Por el tema De las resurrecciones Y tienes una Y con el especial Puedes convertir Efectos negativos Creo que no está mal Sube la categoría 12 Algo así Que es suficiente Y Efectivamente Con esos 3 Debería darte El resto Pues yo que sé Los que tú veas Octopus Octopus Es que El problema de Octopus Es que te pide X-Force Y hay quien tiene X-Force A día de hoy No dice Cienfica suprema Es lo que dices Ya Celas lo hará Pasar hace poco Entonces utiliza Eso Hacemos un deber De Winter Soldier Y rellena con los dos Que tengas Los dos que tengas Más cercanos Vamos a mirarlo Vamos a mirar Que puedes tener Ahí Vale Voy a mirar Primero Los seis Siniestros Están en la mierda Vale Yo me lo hice Con Zemo Duende Winter Soldier Crossbones Y Granadero Pues mira Puede ser una opción Que a lo mejor Tires más por Hydra Vamos a mirar Hydra Que tal lo llevas No está bien rellenar Con cuatro personajes Ya te deja Pero en cuatro personajes Te salen las tres estrellas O no Hombre Ya que tenéis aquí Al Granadero Ni el 60 Úsalo Mira O Red Skull Que no te he dicho Red Skull Te puede valer Red Skull Hazlo con estos tres Winter Soldier Y Y Duende Ya está Y en este nivel Seguramente te valgan Prueba con este nivel Si tienes que darles un poquito más de poder Te valdrá O sea Sube la 65 O algo así Pero Ves probando En principio para villanos Eso está bien Vamos a reiniciar aquí Vale Hasta ahí Después que tocaría Hacerte Nexo Nexo no recuerdo Ahora mismo que tenía El capítulo 8 de Nexo Sé que tengo vídeo De eso Voy a Nexo El de Te voy dejando preguntas Mejora un personaje De equipos de incursión O jinetes Aunque no tenga Todos los componentes Del equipo Incursiones Siempre es prioridad Porque es cuando vas a conseguir La mayoría del equipo Para avanzar Y para equipar A tus personajes Es a día de hoy El modo de juego Que más recompensas Con lo cual es el que más Te merece la pena Entonces Incursiones Jinetes son buenos Para cada modo de juego Obviamente prioriza Por ejemplo Ahí la semilla de la muerte Si puedes Porque te van a ayudar A hacer incursiones Más fácilmente Es un 2x1 El Darkhold Porque te va a ayudar En el tema de arena Un poquito así O jinetes Para el tema de arena No sé Es que ahora vimos En la arena Que estás usando Estoy mirando ahora mismo El Nexo Y el Nexo 8 Los 3 primeros Son Free Después Kree, Guardianes O Asgardianos Con Gamora Y Asgardianos Te lo puedes hacer O Gamora Faila Y Asgardianos Y el último son Silla Hermandad O X-Men Silla Hermandad O X-Men Puedes llevar a María Gil De la Hermandad A Magneto Y a Sabertooth Y de X-Men Asombroso Sin límites Te pueden valer Sí, sí Te faltarán muchos Pero Sí, aquí están A ver, pero es normal Que los tengas así Los personajes nuevos Que no son ni farmeables Es normal que los tengas así Por eso no te preocupes De eso no tengo nada Qué ruina Algo tendrás, hombre O sea, tú piensas que Sabertooth lo tienes, por ejemplo Mira, lo veo aquí desbloqueado Este te vale Magneto Necesitará X-Men O Hermandad Pues En cuanto los tengas Sacas a Magneto Bueno, tienes que subirlo a 4 estrellas O necesitarás un poco más de tiempo Para Magneto A lo mejor es la mejor opción Pero María Gil, por ejemplo María Gil Que la tienda de guerra Esa la puedes tener Y dientes de sable Es tienda de incursión X-Men Tiene Psylocke Que es Conflitos cósmicos Si no recuerdo ¿Quién más Puedes tener? De X-Men Hay fáciles de conseguir De hecho No es en el Nexus 7 No Es de Kingpin Luego se verá Que la campaña De guerra contra Doom Va a sacar Los cuantos personajes Pero eso ya es Para cuando ya avances Un poco más Ahí vas a tener que Subir bastantes equipos Para guerra contra Doom Pero bueno Pero bueno Es que es la putada Que la de misión oscura 2 a la 3 Tienes que hacer la guerra contra Doom Para farmear los únicos Y ya te piden muchos más equipos Necesitas los equipos Para la propia campaña Es un momento en que ya Tienes que dejar De ir hacia arriba Digamos De subir personajes Unos pocos personajes Muy altos Y tienes que empezar A expandirte A subir unos cuantos equipos Muchos a lo mejor Que no te hacen falta Como puede ser La core de lo AIM O tal Pues bueno Si intentas llevar Los más útiles En cada uno de esos Te diría Ya hemos dicho Lo en el Nexus Pero pregúntame Cualquier otro día De cualquiera de nuestras campañas ¿Vale? Y te voy diciendo Porque como la meta Va cambiando continuamente Con el tema de los rewards Lo que te recomiendo hoy A lo mejor es diferente A dentro de un mes ¿Sabes? Entonces según vayas llegando Me vas preguntando Sin problema A esta chica Compra las rojas Cuando puedas Porque esta te va a ayudar En casi todos los modos De juego Con tantísimas estrellas Te va a ayudar muchísimo Y no sé Supongo que no habrás hecho La dimensión oscura 1 Porque no veo personajes A muchas estrellas Pero bueno Spiderweb te valdrá para eso No sé si tienes alguna Preguntilla más Es que A ver Ahora mismo Tienes los personajes que tienes Tienes un equipo Y ya está Es normal Tienes personajes buenos Subidos No veo ninguna cagada En ese sentido La gana es que ya Estara el cine Bueno Tengo las sesiones más tarde Me toca Es más que nada Por hacer la cena Y eso Ultron, Weaver, Faila, Gamora y Hulk Este vale para dimensión oscura 2 Claro Y para Hacer Para hacer arena Puede ser Bueno Weaver, Mecarre, La dimensión oscura 1 y 2 Claro Es que la Weaver de 7 estrellas Ayuda muchísimo Ese coltron lo tienes bajito Mira, yo creo que eso es De ser la cena No, seguramente sea Amazon Porque no he pedido cena hoy Pues nada Si tienes alguna pregunta más Dímelo Porque si no lo doy por finiquitado Que tengo que ir chapando ya Como right now Sería la cosa Está más, mira Está Dracos y Tomás por ahí Creo que hoy le haré la raicita a Tomás Que a Dracos se la ha llevado A los últimos dos días Y Tomás ha pasado por aquí A saludar y a putear ¿Comienes a subir secretos O nuevos guerreros? ¿O me esperan? Dice, espérate Porque a ti no te hace falta todavía Tú a Raimond No estás haciendo Doom, ¿no? Que yo sepa No creo Estarás en Ultimus todavía Claro Por eso Te da igual Tú con solo equipo de incursiones Te vale Entonces Ese equipo de incursiones Puede ser una mezcla De diferentes personajes Puede ser Kestrel Puede ser Fai Labeli Gamora Los Eternos ¿Sabes? Te valen Como equipo de incursiones Ni te molestes subir equipos de incursiones Ahora mismo Hasta que llegues a Doom 1 Porque Es que pueden cambiar Y Eso es más para la gente de Doom Que necesita diferentes equipos No es tu problema ahora mismo Tú cédate en un solo equipo Y ya está No Ni C2 O sea Es que ni eso Porque los módulos Se las Luego se los va Es que ahora mismo Para su nivel Ni siquiera es rentable Porque ahora mismo Tiene que subir muchísimas cosas Y subir cosas Que no va a usar Es tontería Entonces Si subirlo Vengados Secretos O los nuevos guerreros Es tontería A lo mejor a Deadpool La puedes subir Para incursiones Porque te va a dar energía A todo el mundo Creo que Deadpool No No diferenciaba ¿No? Por... ¿Solo daba místicos? ¿O estoy equivocado? Voy a mirarlo Y ya está Y con eso acabamos Pa, pa, pa Incursiones Pa, 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 pa Místico Pa, 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 pa ¿Dónde está la energía? Solo místicos No, entonces nada Paso, paso Pasando Eternos Con Amora Faila Y Kestrel Te puede valer Perfectamente Con Nebula Mejor para asistencias Quizás Pero bueno O Sanchi Cualquiera de las actividades Ahora en la democracia De 13 Te valen Con el nivel que tiene Selass Es complicado Que tenga el Renacimiento Porque seguramente No tenga gente Venom No tenga Con este nivel Es muy difícil Que Que tenga El equipo completo Porque no puedes competir Al mismo nivel No tienes tantos equipos No tienes tanto asalto Si, mejor que las arañas Son Eso es cierto Pero También mejor que las arañas En cualquier otro equipo De Como pueda ser Por ejemplo La semilla La semilla Yo creo que es el más Recomendable El día de hoy ¿Caban a ver los orbes de K De dicen 10 O de 1 a 1? Hombre Yo los voy a abrir 1 a 1 Para hacer la coña Siempre dice La gente sale mejor De dicen 10 Pero Prueba Nada más chiquets Con esto vamos a terminar Voy a hacer una Raisita A nuestro amigo Tomás Ibiza Cuando llegue Cuando lleguéis todos ahí Decirle que vais a mi parte Y llamarle Rata Camboyana Es un apelativo Cariñoso Que a él le gusta mucho Llamárselo todos a la vez Y Y nada Nada más chicos Muchas gracias A todos los que has tirado Las subs Los beats Los follows Ha sido un día increíble Muy muy bueno Las estadísticas Cuando me las manden Van a ser flipantes Muchísimas Muchísimas gracias Ya os contaréis Si me ha gustado la peli El lunes El lunes volveremos A las 7 Os espero todos Y nada más chicos Muchas gracias por estar ahí Un día más Y Nos vemos el lunes Gracias